Se lanzó de manera oficial un nuevo adelanto de la cuarta temporada de Stranger Things. Aunque tenía planeado lanzarse en este año, esto no ocurrió debido a la pandemia. La nueva imagen fue lanzada por Millie Bowie, quien confirmó que reiniciarán las filmaciones de la historia de los hermanos Duffer, donde aparentemente habrá más terror que nunca. Aunque este es el primer adelanto de la cuarta temporada, se desconoce cuándo verá a la luz esta nueva historia que promete mantener a sus seguidores al filo de la historia.